¡Suscríbete al canal! No son partidas que juego por jugar, son las misiones que estoy completando, ¿ok? La bata esa me ha dejado aquí arriba Y yo como siempre Una mierda de arma Una como siempre con una mierda de arma Ok, eso no era de cogerlo Bueno, sí Voy a ver qué puedo hacer Venga, venga No me lo creo que matar no haya salido En serio, en serio No me acordé Que esta no era como la otra Te juro, no me acordé Esta no era como la otra Esta es la spas Es que ya mucho tiempo utilizando la otra Y no me acordé que esta es la spas Eso es lo primero Esto por aquí Ok Llevo 149 balas Y es momento de ir Y no mucho de tirármela Sino, más bien De dar un reconocimiento montañal De ver gente Y donde esta la gente Por medio de la montaña Y no viene nada mal Y que voy a ir buscando a la gente Pues que no la veo Mira, aquí yo la gente No la veo No No la veo No la veo No la veo No sé dónde está Dónde está Hay gran parte de Milk Que no está luteado Es casi la mayoría Casi la mayoría En serio ¿Y dónde está metida la gente? No puede ser Que no esté por aquí Te lo juro ¿Qué me estás contando tú? Esto no puede ser Que no esté por aquí No puede ser De hecho Solo me subí Para dar un reconocimiento De dónde pueden estar Y resulta que Ni siquiera los veo Lo más Gracioso Pero bueno ¿Dónde murió? Ya han de saber por qué Bueno Primero Primero Y el tres Segundo Un Scar Que la verdad No sé si le pongo El cargador Al Scar Que necesita Cargar Esta me la quedo yo Y esto De las montañas Pues me voy corriendo Ya Igual no tengo más espacio Necesitaría botiquines Pero bueno Ya los consigo después Por el momento Sería de ver Por dónde van a subir Porque habían dos O sea No puede ser Que uno haya cogido Un carro Y haya ido Y el otro Por lo mismo Probabilidades hay Que bueno Que bien Voy a estar corriendo Como loco Donde me cae Una de estas bombas Flipa yo ¿Qué hago? Me cae ¿Qué hago? Donde me cae Una de estas bombas Ok A mí no me ha caído Ni una Los vatos se han pirado Los vatos se han pirado Y no estaban Los botiquines Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Me voy Me voy En busca de De gente Y de botiquines Porque llevo media partida Y esperándolos Y resulta que no están Entonces No puedo hacer nada Pero bueno No sé cómo Cómo se van O si se han matado Mutuamente O sea Sería flipante La verdad Que el uno Dispara el otro Y los dos se mueran A mí ya me ha pasado Por eso lo digo Voy a cerrar el punto No tengo ni idea No tengo ni idea Dicen que hay un truco Para ver Pero yo la verdad Estos frutos Son más malos Que yo que sé Esto ya estaba looteado Ya ha sido looteado Y ya fue looteado Hace media vida atrás Mira ¿Qué quieres que tenga? Ya tengo un botiquín ¿A dónde voy? ¿Me sigue la Ranger o qué? No puedo irme a campo abierto Porque también me sigue Esto es flipante A esperar a que se quite la Ranger Otra vez Y de aquí A punto Tengo una aquí Siquiaron 15 personas Esto es un calcio Y el resto La gente que estaba A mí En la hechicita Se me ha perdido Esperamos a que venga Nada me cuesta Nada me va a costar Esperar a que venga Y es que gente Por esa zona No viene No 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 Y me quedo sin palabras Es que eso estoy haciendo Estoy sin palabras Míralo por donde va Míralo por donde va Y desaparece Y aparece Y desaparece y aparece Te vas a dar por Captulismo o si que No me hace nombre Pero bueno Es que me quedo sin palabras Aquí Me quedo yo sin palabras Sinceramente Sé que a veces comento Como que estoy durmiendo Pero bueno A ver si estoy durmiendo Apenas me levanto Me pongo a grabar Entonces nada Este es el último Tiempito de la partida Voy a comenzar a Ay hermanito alma de cántaro Hermanito alma de cántaro Que tú eres hijo de Toretto Que tú eres hijo de Toretto Porque yo soy el primo ¿Cuál aprende más? El hijo del primo Vamos a ver La verdad La verdad si Necesito que haya gente Tal vez por eso Haya muchísima gente Con carros aquí Pero bueno ¿Qué se puede hacer? 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 No, ya se tiene más pinta de estar ahí arriba que acaba, suelo primero, tiene más pinta de estar ahí arriba que acaba, así que no, me va cayendo otro ahí, yo subo por él, corre, 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 ¿qué tiene? Bueno, una porquería, no sé si contigo este modificado o no, pero bueno. Quedan 7 personas, 7 por donde más o menos, 7 por donde más o menos, hay 2 en carro, creo, no, ya se mantiene una parona, como ya no, pero bueno. Ya está, ya no lo hagas, ya no hubo, nada más o menos, quizá ya no hubo, 怒ossen a vez. Yabod 7005,637,7391,9394, coordination. T resolved. ¡Gracias! 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 ¡Y ya está! Y mira lo que chino Mira lo que camper Nada, pues chicos ¿Qué quieres que les haga? Yo intento traer los Free Fire Pero bueno, si la gente es así en free De campera Que no hay gente, que no se que Que le vamos a hacer, no, la próxima, adiós chicos